¿Qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo después de recuperarme de esta enfermedad que he tenido. Al fin estoy bien y ya podemos continuar con los videotutoriales. Comentaros, bueno, lo primero, daros las gracias a todos por el apoyo que me habéis dado tanto en Facebook como a nivel particular, por correo, etc. Lo segundo, daros las gracias a todos los que me seguís por estar ahí, por ver mis vídeos, por darle a like, por comentar, etc. Darle por supuesto las gracias a los miembros, pues sin ellos probablemente ya hubiéramos cerrado el canal hace tiempo. Y en fin, gracias a todos. Comentaros también que va a haber unas pequeñas novedades en el canal. Porque, bueno, pues me está YouTube presionando para que haga vídeos cortos, de estos que ya sabéis que ahora están muy de moda. A mí me parecen vídeos ridículos porque solamente sirven para hacer el tonto. Pero bueno, yo he encontrado una manera de darles utilidad, que creo que nos puedan ser muy útiles. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vais a ver a partir de ahora que van a aparecer vídeos cortos en formato vertical. Pero no os preocupéis porque haré técnicas de zoom y cosas de estas para que todo se vea bien. Lo bueno es que lo vais a poder ver desde el móvil tranquilamente y se verá bien. Mi idea es hacer vídeos cortos de 60 segundos, no te permite más, en formato vertical, sobre una herramienta concreta de FreeCAD. Es decir, cada día una herramienta de FreeCAD. Esto nos va a servir, al principio nos parecerá raro, ¿vale? Nos parecerá raro y no le veremos utilidad. Pero creo que cuando tengamos muchos vídeos hechos sobre muchas herramientas y muchas técnicas de FreeCAD rápidas y concisas, nos va a ser útil porque como el vídeo va a llevar el nombre de la herramienta, en muchas ocasiones nuestra dificultad es que nos ponemos con FreeCAD y decimos, Uy, esta herramienta que necesitaba ahora no la suelo utilizar nunca, no me acuerdo cómo funcionaba. Bueno, pues te vas al vídeo corto y ahí ves en 60 segundos cómo funciona esa herramienta. Creo que puede ser de buena utilidad. Esta semana de atrás un usuario preguntaba en el grupo de Facebook cómo se podía cambiar un sketch vinculado a un plano hacia otro plano o una cara. Bueno, pues esto en un vídeo corto se puede explicar rápidamente para que todo el que tenga esa duda, pues no necesite preguntarlo, sino ver el vídeo y ya está, ¿vale? Es decir, vamos a tener en el canal, como novedad, vídeos cortos sobre distintas herramientas, trucos y demás de FreeCAD. Van a ser 60 segundos, así que va a tener que ser una cosa rápida, ¿vale? A ver cómo me arreglo porque con lo que yo hablo, difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué tal funciona. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy vamos a ver una cosa que me han preguntado muchos usuarios. Hay un montón de usuarios, bueno, que están pasando de SolidWorks hacia FreeCAD. Motivos hay cuatro. Yo suelo preguntarle a la gente por qué motivos se pasan y, bueno, me comentan. El primero, económico. SolidWorks y demás son muy caros, cada vez más, y FreeCAD es gratis. Ese es motivo más que suficiente. El segundo motivo es porque, en este caso, FreeCAD, o sea, se están dando cuenta de que los diseños que normalmente realizan, FreeCAD los cubre en su totalidad. No necesitan un software tan caro y tan potente para hacer lo que ellos desarrollan. Yo creo que el 80% de la gente que se dedica a diseñar, tanto en empresas como particularmente, yo creo que el 80% de usuarios cubren perfectamente sus necesidades con FreeCAD, ¿vale? Quizás me quede corto y sea quizás un porcentaje mayor, porque no todo el mundo diseña superficies súper avanzadas, ¿vale? La mayoría, bueno, pues se dedican a tema de tornillería, ruedas dentadas, plásticos, formas realmente básicas, ¿vale? Bueno, alguna vez con alguna complejidad, etcétera, etcétera, pero normalmente formas básicas, ¿vale? No todo el mundo, como os digo, desarrolla cosas, bueno, súper mega guays, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que un gran porcentaje de los desarrolladores, o sea, de los diseñadores en el mundo quedarían cubiertos con FreeCAD. Y bueno, y la última opción, pues bueno, que también me comenta mucha gente, antes era muy fácil acceder a estos software, ya sabéis, de una manera no muy ilegal, pero ahora cada vez es más difícil, ¿vale? Cada vez es más difícil. Están apretando las tuercas y las tuercas, esta semana todavía leí que Telefónica se enorgullecía y se ponía medallas diciendo de que había bloqueado el acceso a un montón de páginas de estas que ellos consideran no legales. Y digo que ellos consideran no legales porque habría que mirarlo más detenidamente. Porque deciden ellos, nunca nos preguntan a nosotros qué opinamos sobre esta u esta otra página, ¿vale? Porque en este caso, si nos basamos en temas ilegales, a lo mejor también habría que cerrarlos a ellos, ¿vale? Porque siempre se dice, o hay un refrán que dice que el que, ¿cómo es? El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Entonces, bueno, habría que mirar realmente quién es el ladrón en este caso. Lo que pasa es que, bueno, eso no nos dejan y cada vez nos tienen un precinto más grande en la boca. Yo de mano ahora, pues, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Fijaros que esto es un canal de diseño 3D y tengo que medir mis palabras. Pero medir con escuadra, cartabón y compás. No cualquier cosa. O sea, las palabras, porque me pueden cerrar el canal. Mismamente por decir de esto que se te escape un taco y ya puede ser ofensivo para determinados elementos. Porque no tienen otro nombre más que elementos. Bueno, que hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente me dice eso. Cada vez es más difícil poder acceder a este software. Es carísimo. Bueno, sí, tienes la versión de 30 días, pero con 30 días no aprendes un software. Si alguien aprende en 30 días un software es un crack, es ni Superman. Y luego tienes la licencia gratuita para estudiantes, pero los que no son estudiantes, ¿cómo se apañan? Bueno, pues, en fin. La gente se está pasando a FreeCAD y con mucha razón. ¿Cuál es el problema? Pues, bueno, que aprenden a diseñar en FreeCAD y hasta ahí bien. Pero quieren tener los diseños que ya han hecho en otro software. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo podemos pasar de SolidWork a FreeCAD nuestros diseños sin que estos sean una maraña de polígonos, ¿vale? Porque la gente utiliza el formato STL y el STL, pues, no es para eso. Porque no puedes luego hacer nada con él porque es una maraña de triángulos. Bueno, yo tengo aquí en SolidWork una granada o el cuerpo de una granada. Vamos a ver cómo lo pasamos al otro lado. De momento es el cuerpo porque no tenía la cabeza y tal. Pero ahora ya la tengo, ¿vale? Ya me la han pasado. Fijaros, esto que suena aquí, a ver si consigo que suene. Vaya, ahora no quiere sonar. Esto que suena, pues, es la anilla, ¿vale? No os preocupéis que no voy a tirar de ella. Y aunque tirase no pasaría nada porque no está, no está, o sea, está desactivada, vaciada y, vamos, que no es nada más que el cuerpo externo, ¿vale? Pero me la han dado para hacerla. Bueno, haré el resto. Pero ahora mismo vamos a trabajar con esto. Como podéis ver, aquí tenemos un árbol de operaciones con todas las operaciones que he hecho. Fijaros que he tenido que hacer un montón de redondeos porque al igual que FreeCut, SolidWorks da un montón de problemas con los redondeos también. No está exento de ello. Bueno, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es exportar esto a FreeCut y abrirlo en FreeCut. La cosa es muy sencilla. Teniendo el modelo hecho, nos vamos a archivo, nos vamos a guardar como y tenemos tres formatos para poder, digamos, exportar de uno a otro. El primero sería Step, ¿vale? Y el que más vamos a utilizar. Otro sería Iges, que es muy bueno pero da una serie de problemas. Y el otro sería Parasolid, que es el que yo más utilizo. El problema que tiene Parasolid es que no es compatible con FreeCut, ¿vale? Porque debe de ser un formato probablemente registrado de alguien, de pago. Y claro, FreeCut en este caso no va a pagar por poder utilizar una extensión. Ocurre lo mismo con DWG. Ya sabéis que es de Autodex y no se puede utilizar sin pagar. ¿Vale? Parasolid, pues probablemente sea propiedad de alguien o de algo. Una empresa o lo que sea, ¿no? Entonces no tiene posibilidad FreeCut, perdón, de leer Parasolid, ¿vale? Pero podemos utilizar Step. Pillamos Step. Yo lo voy a guardar aquí como granada. Le doy a guardar. Esperamos a que se guarde. Esto puede tardar más o menos dependiendo de la máquina que tengamos y de lo complejo que sea el diseño. ¿Vale? Ahora nos vamos a FreeCut. Nos vamos a abrir. Buscamos la unidad. Y aquí filtramos por Step. Aquí está. ¿Vale? Y aquí nos aparece la granada. Lo único que tenemos que hacer es abrirla. No tiene más. Esperamos a que el relojito este deje de dar vueltas. Lo dicho, puede tardar más o menos dependiendo del equipo que tengamos y de lo compleja que sea la pieza que hemos exportado. Como veis, bueno, pues le lleva un tiempo. Aquí la tenemos. Fijaros que si me pongo en perspectiva, la diferencia que hay respecto a SolidWorks es que aquí la granada nos aparece volteada. ¿Vale? Ya mientras aquí la teníamos en vertical. ¿Por qué es esto? Bueno, pues por el sistema de coordenadas. Fijaros que aquí es la Y la que nos controla las verticales y Z la que nos controla las profundidades. Mientras que en FreeCAD es la Y la que nos controla las profundidades y la Z la que nos controla las verticales. ¿Vale? Esto ocurre en la mayoría de softwares. No se ponen de acuerdo entre ellos de quién debe de controlar las verticales y quién debe de controlar las profundidades. Entonces, bueno, ocurren este tipo de problemas. No es un problema porque nosotros seleccionamos la granada en FreeCAD. Botón derecho. De hecho, transformar. Ponemos aquí la cantidad de grados que queremos rotar y rotamos en el eje que nos interesa. Y ya la tenemos orientada perfectamente como la teníamos en SolidWorks. Fijaros que no es una maraña de polígonos, sino... O sea, una maraña de triángulos en este caso. Sino exactamente la pieza como la teníamos en SolidWorks. Ahora, debemos comprobar que el árbol de operaciones no aparece aquí. Eso no se puede conseguir. ¿Vale? Los árboles de operaciones son individuales de cada programa. Si exportamos de SolidWorks a Fusion o a Inventor, vamos a tener el mismo problema. Y si hacemos el inverso, lo mismo. El árbol de operaciones nunca lo vamos a conseguir. Si tenemos el sólido y el sólido, nosotros podemos operar con él tranquilamente. Fijaros que puedo seleccionar este redondeo. Me voy a Part y desde Part, aquí en Pieza, yo puedo eliminar, por ejemplo, ese redondeo. Clico aquí. Bueno, puede tardar más o menos dependiendo de la complejidad de la pieza. Ya sabéis. Pero inmediatamente he quitado ese redondeo. Lo cual quiere decir que yo puedo editar libremente la pieza. Puedo hacer operaciones booleanas. Puedo poner Sketch. Puedo quitar, poner, añadir, lo que desee. ¿Vale? Lo que desee. Partirla en dos. En fin. Lo que me apetezca. ¿Vale? La ventaja que tiene aquí FreeCut es que fijaros que nunca pierdo nada. Ahora tengo el sólido sin el redondeo. Pero si oculto con la barra espaciadora este y muestro el anterior, sigo teniendo mi pieza original. Nunca la pierdo. ¿Vale? Nunca la pierdo. En este caso, FreeCut no es destructivo. Sino que me va acumulando las distintas operaciones que yo vaya haciendo para que tenga un árbol donde poder yo volver atrás. Por ejemplo, yo puedo pulsar botón derecho, transformar, mover una de ellas. Ahí está. Ahí está. Y presentarle al cliente las dos opciones, con redondeo y sin redondeo, el que luego él ya elija. En este es un ejemplo muy básico, con o sin redondeo. Pero podría tener otro diseño completamente distinto. Pues puedo poner Sketch y hacer añadidos o quitar o lo que quiera. ¿Vale? Podéis observar que nos ha pasado con los polígonos tal y como los teníamos hechos en SolidWorks. ¿Vale? No ha habido una triangulación. Eso es lo importante. El árbol de operaciones, bueno, dentro de lo que cabe, pues se pierde. ¿Vale? Ahí no podemos hacer nada. Si os fijáis, es un sólido que si lo chequeamos, esto puede tardar un rato. Así que vamos a hacerlo. Vaya, lo he deseleccionado. Vuelvo a seleccionar. Cualquiera de los dos me vale. Me vengo aquí y ejecuto la verificación. Va a tardar un rato porque, bueno, es un sólido un poco complejo. Tiene mucho redondeo y mucha historia. Pero ya veréis que nos va a dar un resultado de que es un sólido. ¿Vale? Este es el problema que tenemos con el otro formato, IGS. IGS nos va a permitir ponerle un sistema de coordenadas para que nos salga al exportar bien la pieza orientada. ¿Vale? Que no nos salga volteada como nos pasó con Step. El problema que tiene IGS es que no nos genera un sólido, sino que nos genera superficies. Y estas superficies nos va a dar problemas porque nos va a dar errores aquí en FreeCAD. ¿Vale? Con lo cual os recomiendo enérgicamente utilizar única y exclusivamente Step. El formato Step es el más compatible con FreeCAD. Fijaros que es un sólido. Ha tardado, pero es un sólido. ¿Vale? Lo que es el sólido ya hemos visto. Os recomiendo que probéis el formato IGS. ¿Vale? También lo tenemos aquí. IGS. Nos vamos a la unidad. Lo voy a guardar así con ese formato. Le doy a guardar. Y si genero un sistema de coordenadas, puedo elegir aquí el sistema de coordenadas que quiero incluir. ¿Vale? Para que me salga de manera vertical. ¿Cómo se agrega un sistema de coordenadas? Pues nos vamos a insertar. Geometría de referencia. Y tenemos aquí el sistema de coordenadas. ¿Vale? Nos lo pone ahí. Ahora, fijaros que el sistema de coordenadas aparece tal y como lo tenemos el global. La Y para arriba y la Z en profundidad. Esto tenemos que cambiarlo para que nos salga bien en FreeCAD. Entonces nosotros le decimos que la I venga en la dirección perpendicular al plano vista frontal. ¿Vale? Y que Z venga perpendicular a la vista planta. Y como podéis observar, ya lo tenemos colocado tal y como en este caso nosotros necesitábamos. Le damos a aceptar. Y ya tenemos el sistema de coordenadas creado. Este sistema de coordenadas se llama sistema de coordenada 1. Pero nosotros aquí podemos renombrarlo y poner mi sistema, por ejemplo. ¿Vale? Ahora a la hora de exportarlo, si nos vamos a guardar como. Y selecciono aquí en verde Step. Que Step no me acepta este sistema de coordenadas. No sé muy bien por qué. No sé si es problema de mi software o de qué. Pero no lo acepta. En este caso, quien lo acepta es IGES. Seleccionamos el IGES. Lo voy a guardar aquí como Granada 3. Me voy a opciones. Y aquí dentro de opciones, fijaros que ahora me deja coger e indicarle que se guarde con este sistema de coordenadas. Entonces le doy a aceptar. Lo guardo. Fijaros que salen otro tipo de paneles cuando le damos a exportar con IGES. ¿Vale? Porque es otro formato. Y aquí lo abrimos. En este caso, filtramos en verde por Step, por IGES. Aquí está. La abrimos. Puede tardar más o menos. Ya os digo, de un formato a otro puede haber una diferencia considerable. A la hora de abrir y de exportar puede tardar más o menos. ¿Vale? Porque son formatos completamente distintos. Vais a ver que aquí aparece la pieza. ¿Vale? Si la ponemos en perspectiva. Fijaros que ahora nos ha respetado el sistema de coordenadas que le hemos indicado. Aparece de pie. El único inconveniente que tenemos es que si seleccionamos el objeto y lo chequeamos. Espero que no tarde mucho. Ejecutar. Vais a ver que este va a tener errores. ¿Vale? IGES nos va a dar errores. Porque rara vez exporta el sólido correctamente. Normalmente es para exportar o es más funcional exportando superficies. Que por ejemplo exportando sólidos. ¿Vale? Y nos va a aparecer el sólido. Seguramente. Pero con muchos errores. ¿Vale? Errores que nosotros tendríamos que solucionar aquí en FreeCAD. Porque de lo contrario. Cualquier operación que queramos hacer con él. Vamos a tener el problema de que nos va a dar error. ¿Vale? A ver si termina hoy. Porque el chequeo este al ser tanto redondeo y tanto polígono. ¿Veis? Ahí aparecen unos cuantos fallos. ¿Vale? Que si nosotros ponemos esto en modo alambre. Pues según vamos pinchando en ellos. Vamos viendo dónde está el error. ¿Vale? Como podéis observar. Nos lo marca ahí atrás. ¿Vale? Entre otros. Si desplegamos aquí. Pues podemos observar que en este caso. Sí generó el sólido. Pero es un sólido con errores. Que cuando hagamos sobre él otro tipo de operaciones. Vamos a tener problemas. Como podéis observar. En este caso. Iges nos permite mantener correctamente la orientación definiendo en SolidWare un sistema de coordenadas. Pero el sólido no es exportado correctamente. ¿Vale? Puede haber algunas piezas que se exporten bien. Pero hay otras. Como esta por ejemplo. Que es bastante compleja por la cantidad de redondeos que tiene. Que en este caso no lo exporta bien. Entonces la recomendación es usar Step. Que aunque tenemos que voltear las piezas. Estas sí pasan bien. ¿Vale? Vamos a cerrar esto. Y vamos a probar ahora a exportar. En este caso una superficie. Yo aquí tengo una superficie. Esta. Generada con SolidWork. Y vamos a ver. Como veis. Superficie. No tiene sólido. Si desplegamos aquí. Vemos que hay una superficie. Bueno. Hay unas cuentas más que son las utilizadas. Para poder generar esta superficie. Pero en sí tenemos una superficie. ¿Vale? No hay tal sólido. Vamos a exportarlo. Y vamos a abrirlo en FreeCut. ¿Vale? Porque muchas veces a lo mejor nos interesa solo la superficie. Vamos a Archivo. Guardar como. En este caso voy a utilizar nuevamente Step. Y es el que os recomiendo utilizar. Es el que menos problemas os va a dar. Marcamos Superficie. Recordad que aquí Step. Ignora completamente si añadimos aquí un sistema de coordenadas. ¿Vale? No sé por qué. Probadlo vosotros. A ver si os pasa exactamente lo mismo. Lo voy a guardar como Superficie 001. Y le damos a Guardar. Todos no. El seleccionado. Le damos a Aceptar. Y este como es una superficie ya exportado. Nos vamos a FreeCut. Abrir. En este caso filtramos aquí Iges. Aquí nos aparece la granada. ¿Y dónde exporté yo esto? Los exporté donde no era. Obviamente. Guardar como. Ah, espera. Es que lo abrí mal, hombre. Puse Iges y no es Iges. Los puedes Step. Step. Aquí está. Superficie. ¿Vale? Me equivoqué de formato. Como veis aquí nos abre la superficie. Bueno, como es Step nuevamente nos ocurre exactamente lo mismo. ¿Vale? Está orientado mal. Botón derecho. Transformar. Y lo colocamos correctamente. Y ya está. No tiene más problemas. ¿Vale? Fijaros que es una superficie. ¿Vale? Es una superficie. Pero nosotros esto podemos darle espesor directamente desde aquí. Con esta herramienta. Podemos darle espesor para adentro o podemos darle espesor para afuera. En este caso menos para que sea para adentro. Claro, decís no. Lo que está haciendo es un offset. Ya. Pero si nosotros decimos aquí que rellene el desplazamiento ya es un sólido. Le damos a OK. Y aquí te ocultamos la superficie. Y ya tenemos el sólido. Si lo chequeamos. Ejecutar verificación. Podemos observar que no hay ningún tipo de error. Y podemos observar de que tenemos un sólido. ¿Vale? Cuando antes pues teníamos una superficie. Vamos a borrar el sólido. Y vamos a dejar la superficie. La chequeamos. Ejecutar. Esto es muy rápido porque es una superficie. Y fijaros. No hay sólido. Si hay superficie. ¿Vale? Así de sencillo es. Voy a rehacer a deshacer otra vez para tener el sólido. ¿Vale? Porque nosotros este sólido ahora que hemos generado a partir de una superficie creada en SolidWorks. Pues podemos operar con ello tranquilamente. ¿Vale? Le aplicamos un redondeo. Por ejemplo. Vamos a meterle un redondeo de 10. ¿Ok? Y ahí podéis ver que se aplica sin mayor inconveniente. Si lo queremos ver con buena calidad. Pues le metemos aquí en el Deviation 0,01. Para que esto se vea con buena calidad. ¿Vale? Si ocultamos las aristas. Pues fijaros que tenemos una superficie o una pieza generada a partir de superficies sólida. La mar de chula. ¿Vale? Incluso podemos usar la cebra para ver el comportamiento de la superficie. ¿Vale? Que fue creada en SolidWorks. Y ahora está siendo utilizada. Y podemos operar con ella dentro de FreeCAD sin ningún problema. Y por último vamos a ver cómo podemos pasar un ensamblaje. En este caso yo tengo un ensamblaje aquí que ya me está dando problemas por la gráfica. ¿Vale? Tengo un problema de gráfica con SolidWorks. A ver si me abre ahora bien. Ahora sí. ¿Vale? Es la cabina de una... ¿Veis? Es que desaparece otra vez. Vamos a quitar esto ahí. Quitando el RealFlow ya me aparece. Tengo que actualizar los drivers de la gráfica porque me da problemas con los gráficos. Bueno, tenemos una cabina a todo detalle. Esto es un ensamblaje y además tiene sub-ensamblajes. Como podéis ver aquí hay sub-ensamblajes. ¿Vale? ¿Esto a qué pertenece? Bueno, pues esto pertenece a una excavadora que muchos de vosotros ya conoceréis porque ya he usado en más de una ocasión. Vamos a exportar la cabina porque es que la excavadora entera. Ocupa mucho y va a tardar mucho en generarse. Aquí el RealFlow, bueno, pues me da problemas. No os lo puedo mostrar con sombreado ni con calidad. ¿Vale? Se trata de una mini excavadora. No he abierto el ensamblaje, sino que he abierto una unión de bodys. El ensamblaje es este. Para que lo pudiéramos ver con calidad, veis que cuando pongo el RealFlow desaparece. Tendría que cerrar el programa y volver a abrirlo, pero no lo voy a hacer. ¿Vale? Bueno, aquí podemos ver que tenemos el ensamblaje y además es funcional. ¿Vale? Bueno, pues esta excavadora no la vamos a exportar entera, sino que lo que vamos a exportar es la cabina. ¿Vale? Y la cabina pues la tengo abierta aquí en este otro archivo. Vamos a exportarla. Es tan sencillo como lo otro. Simplemente nos vamos a guardar como. Aquí elegimos Step nuevamente. ¿Vale? Vuelvo a repetir, es el formato que os recomiendo. Cabina. Le damos a guardar y ya veréis como nos lo abre ahora en este caso FreeCut. Vamos a esperar. Esto tarda más porque son muchas piezas. ¿Vale? Por eso cogí la cabina nada más porque si cogemos toda la excavadora nos morimos aquí de asco. Vamos a ver si termina hoy. Ya está. Y ahora nos vamos a FreeCut y la abrimos. Filtramos aquí nuevamente. Iges no, Step. Step. Aquí está. Cabina. Le damos a abrir y también va a tardar pues un buen rato. ¿Vale? Un buen rato. Porque son muchas piezas. ¿Vale? Estamos hablando de muchas, muchas piezas. En este caso, bueno, yo ya había hecho la prueba para saber que, bueno, que la cabina era aceptable. ¿Vale? Dentro de lo que está tardando es aceptable. La excavadora ya os digo que no. ¿Vale? Pues aquí está. Ahora, fijaros, lo único que tenemos que hacer es transformar. La rotamos. Y aquí tenemos la cabina orientada. Ups. La cabina orientada correctamente con todo. Absolutamente todo. ¿Y qué tenemos en el árbol? Pues en el árbol tenemos una pieza y el resto de componentes son bodies. Fijaros que los subensamblajes nos los ha metido dentro de la pieza como otra pieza. Y dentro de esa pieza sus correspondientes bodies. Es decir, nos ha hecho una estructura muy buena. ¿Para qué? Pues mismamente para tener la máquina ya hecha y montada en condiciones. O si lo queremos pasarlo directamente a el banco de trabajo A2 Plus o el que utilicemos para hacer ensamblajes e ir ensamblando las piezas. ¿Vale? Lo que no nos pasa son las restricciones que tenemos aplicadas aquí. ¿Vale? Aquí hay restricciones. Bueno, en este caso, si abrimos la máquina completa, que es esta. Se trata de muchas piezas. ¿Vale? Pero fijaros que tenemos restricciones para que la máquina pueda hacer esto. ¿Vale? Llega un momento que fijaros, de ahí no pasa y de ahí no pasa. ¿Vale? Tiene esas restricciones. Eso, cuando lo exportamos a FreeCut, no lo tiene en cuenta. ¿Vale? Las piezas están sueltas. Voy a cerrar ya este porque tengo miedo que me dé problemas. Porque no está funcionando correctamente. Aquí tenemos las piezas sueltas. Es decir, no hay ninguna restricción entre ellas, aunque están en la posición que deben de ir. ¿Vale? Nos guarda la posición. Nos guarda, pues, cómo están unas dentro de otras. Pero no nos guarda las restricciones. Nosotros aquí, pues, podemos operar con esto como si de un sólido se tratara. No tiene más. ¿Vale? Incluso podemos coger, por ejemplo, la cabina esta. Con Control-C copiarla. Crear un nuevo archivo. Pegarla aquí. Aquí nos va a salir volteada. Porque no guarda las coordenadas. Pero nosotros con Transformar la podemos voltear. Aquí nos aparece. Y nosotros aquí podemos operar como si de un sólido se tratara. ¿Vale? Simplemente, pues, podemos, por ejemplo, seleccionar estas caras. Todo esto. Me voy a Pieza y le digo, bórrame eso. Y ya me lo ha borrado. Bueno, me ha cambiado el color porque tengo que cambie de color automáticamente. Pero como podéis ver, ya me lo ha borrado. No ha podido coger color más oscuro, la verdad. Voy a poner un color aleatorio. Ahí ya me puso uno más claro. Imaginaros que quiero borrar, por ejemplo, este agarrador que hay aquí. ¿Vale? Este, pues eso. Un agarrador donde se agarra el operario para entrar dentro de la máquina. Pues yo selecciono todas sus caras. ¿Vale? Tan fácil como esto. Las tengo seleccionadas y simplemente ahora me voy a Pieza y le digo, bórramelo. Y fijaros que no me lo ha borrado. ¿Vale? No me lo ha borrado. ¿Por qué no me lo ha borrado? Bueno, pues porque tengo que añadirle este redondeo también. Esto ocurre lo mismo también en SolidWorks y en cualquier otro. Muchas veces hay dependencias. No podemos eliminar esta parte sin eliminar este redondeo que tenemos aquí que afecta directamente. O sea, este redondeo está así precisamente por esta asa. ¿Vale? Debemos eliminar las dos. Nos vamos aquí y le decimos, bórrame eso. Esperamos a que lo haga. Y fijaros, ahora lo ha borrado y ha recompuesto este redondeo. Es decir, podemos hacer un poco lo que nos dé la gana con este tipo de piezas. Es decir, aquí estoy haciendo lo más sencillo y lo más rápido para no hacer el vídeo muy largo. ¿Vale? Veis que me va creando cada vez que quito una cosa, me crea como un duplicado. ¿Vale? Con lo cual yo en todo momento puedo volver atrás. Si en un momento me doy cuenta y digo yo, up, quité este redondeo de aquí, no lo tenía que haber hecho. Pues oculto este y muestro el anterior y ya tengo el redondeo. ¿Vale? Siempre puedo volver atrás. Como veis, son sólidos que exportamos de uno al otro. No tenemos el árbol de operaciones, eso es imposible, no lo podemos tener, pero sí que tenemos el sólido de tal manera que podemos trabajar con él libremente. ¿Podemos trabajar con el sólido en ParDesign? Podemos, pero de momento no lo recomiendo. Si seleccionamos el sólido y nos vamos a ParDesign, es tan sencillo como o darle a la ovejita para que nos cree un clon con ya el cuerpo, o darle al cuerpo si tenemos el objeto seleccionado y le damos al cuerpo. Se compone de múltiples sólidos. ¿Cómo que de múltiples sólidos? Solo se componía de uno, no sé por qué dijo eso. Bueno, porque hay más ahí, pero bueno, en este caso nos metió uno nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros creamos en ParDesign y metemos un sólido aquí, el trabajo se ralentiza un montón. No sé por qué. Esto es un fallo, un bug que tiene en este caso FreeCut a la hora de pasar sólidos a ParDesign, sólidos externos a ParDesign. Fijaros que si yo quiero aquí dibujar algo, ¿veis? Se me para ahí a pensar, cada vez que hago un clic se para a pensar y bueno, pues esto no es nada productivo, ¿vale? Esto no es nada productivo porque en dibujar aquí un paralepípedo de nada, fijaros lo que es, nada, ¿vale? Pues me empieza a salir el relojito, ¿veis? Cada movimiento que hago salgo el relojito y tarda, ¿vale? Dependiendo de la máquina que tengamos lo podemos llegar a lamentar, ¿vale? No voy a hacer la operación de resta porque nos morimos aquí, ¿vale? No sé por qué cuando metemos un sólido externo dentro del body con la ovejita o con el body, que es lo mismo que hacer la ovejita, sería el mismo proceso, se ralentiza todo mucho, muchísimo. Esto es algo que tienen que mirar a ver qué pasa porque cada movimiento que haces es mortal, ¿vale? Y cada operación que haces lo mismo, mortal. Por eso no recomiendo en este caso utilizar para editar este tipo de piezas ParDesign. Es mejor hacerlo con Par, ¿vale? Que se puede hacer exactamente igual. A ver, con ParDesign se puede hacer, pero entonces vais a tener que necesitar una paciencia considerable porque a mí me estresa. Y bueno, como podéis ver, así de sencillo es pasar de un software a otro, ¿vale? Sin que sea una maraña de triángulos. Obviamente tenéis la posibilidad de pasar a STL, pero STL, vuelvo a decir, es una malla, es poligonal. Eso deberíamos de trabajarlo con el banco de trabajo que ya conocemos que es MES de SYNC, ¿vale? Es otro tipo distinto de geometría. Nosotros aquí, sin ningún tipo de problema, podemos seleccionar esta cara y poner un sketch sobre esa cara. Tarda, ya sabéis, ¿vale? Porque estamos sobre un sólido importado dentro del body. Pero ya veis que podemos hacerlo, podemos restringir, podemos proyectar partes. Entonces, en este caso podemos proyectar, ¿veis cómo se ralentiza? Voy a quitar la rejilla porque vaya como molesta. Y podemos proyectar incluso partes de esta geometría. Por ejemplo, puedo proyectar esa línea o el punto o lo que yo quiera. ¿Para qué? Para poder acotar, por ejemplo, esto respecto a esto. ¿Vale? Meter aquí la distancia que yo quiera. Por ejemplo, vamos a poner 150. 150 y con paciencia lo vamos haciendo, ¿vale? Porque ya veis que, en este caso, al pasarlo a Part Design, pues no sé por qué, se ralentiza un montón. Al menos a mí me pasa. Probadlo vosotros, a ver si os pasa lo mismo. Porque, curiosamente, ya hemos explicado esto de pasar de Part a Part Design y nadie se ha quejado de que le fuera lento. Y, sin embargo, a mí me va muy lento. Puede ser que sea mi ordenador, mi versión, qué sé yo. No sé lo que ocurre. Ya sabéis que FreeCAD es una versión beta. Con lo cual, voy a intentar hacer la extrusión de esto para que veáis, restando. Para que veáis que se ralentiza, en este caso, un montón. ¿Vale? Vamos a darle invertido porque se debe de estar extruyendo para este lado. Vamos a ponerle aquí a través de todo. No sé por qué no aparece. A ver, hombre, ¿me quieres dejar mal ahora? Parece ser que sí, que me quiere dejar mal. Vamos a quitar este sketch. Y vamos a intentar operar. Voy a hacer una extrusión sumando. A ver si con esto consigo algo, porque no sé para qué lado estoy yendo. Bueno, pues parece ser. Algo ha pasado. Antes, cuando creé el body, me dio un error. No sé por qué. Algo ha pasado. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a mostrar este. Vamos a crear otra vez el body. Es que me dice que depende de un montón de... No, no depende de nada. Vamos a ver. Déjame borrar todos estos y mostrar única y exclusivamente este. Voy a darle a la ovejita. Ahí. Debería de ser que estaba pillando los otros. No sé por qué. Vamos a seleccionar este. Colocamos un sketch ahí. Vale, que tengo aquí este. Este lo oculto. Vale, hay que trabajar con el que está dentro de Part Design. Ahí. Voy a dibujar esto. Jalín, la cuadrícula. Vamos a cerrar y a ver, vamos a volver a hacer la extrusión. Debería de funcionar sin problema. No entiendo. Voy a invertir. Nada. A través de todo. Bueno, pues no hay manera. No sé qué pasa. No sé qué pasa con esta pieza extraída del... De aquí. Concretamente de aquí. Vamos a intentarlo. No sé. Es que debe de hacer referencia a esto. No tengo muy claro. A ver si yo lo copio. Si yo lo copio, lo pego aquí en otro nuevo. No debería de tener referencia. Es una copia. No debería de tener referencia. Al principio no tiene por qué tener referencia al anterior. O sea, al ensamblaje. No sé por qué me está abrazando. A ver, voy a crear nuevamente el sólido. Me dice que la forma seleccionada se compone de múltiples sólidos. Vale, ya sé lo que debe de pasar. Bueno, esta máquina la hice en su momento. Y no está del todo bien hecha. La hice cuando yo estaba aprendiendo SolidWorks. Entonces aquí hay sólidos. Que en este caso es este. Que está simplemente aquí solapado. No está unido. No está bien hecha esta cabina. Entonces como no está bien hecha, por eso me está dando este problema. Vamos a intentarlo con otra pieza que sí esté bien hecha. Por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, la ventana. Vamos a coger la ventana. Que creo que esta sí esté bien hecha. A ver, ahí está. Vamos a ponernos aquí. Le damos aquí. No, pues me sigue dando problemas. No sé por qué. No sé a qué se refiere. Bueno, cierto es. Sí. Esta tampoco está bien. No está bien porque son dos sólidos que no están unidos. ¿Vale? Es un sólido y otro sólido. Claro, en SolidWorks se puede hacer aquí. Así, aquí en FreeCAD. Pues esto nos da problemas. No están unidos estos dos. ¿Vale? Están como uno. O nos lo ha representado como uno. Pero falta la operación booleana. Esto puede llegar a ser un problema. Hay que tenerlo bien hecho en SolidWorks. A ver si tengo alguna cosa. Esto. Este creo que es único. Vamos a copiarlo. Vaya. Ya no sé ni lo que hago. Y lo pegamos aquí. Centrado. Vale. Este es una pieza única. No se compone de más objetos. ¿Vale? Hay que tener cuidado porque es que, claro, en SolidWorks tenemos los multibodies. ¿Vale? Entonces tenemos una pieza que puede tener varios bodies. Cuando lo importamos aquí a FreeCAD, ¿qué ocurre? Que nos lo interpreta como una única pieza. Pero es una única pieza que se compone de dos bodies. Pero en este caso FreeCAD no es capaz de identificar los dos bodies. Y nos lo pone como una pieza. Entonces cuando intentamos operar con ella, dice, oye, este body... Hay más bodies dentro de este body. Y ya sabéis que para FreeCAD eso no es posible. No podemos tener dentro de un body más bodies. Sí podemos tener dentro de una pieza más piezas. ¿Vale? Pero en SolidWorks sí que podemos tener dentro de un body más bodies. ¿Vale? Es la pequeña diferencia que hay. Bueno, vamos a ver si con este no tenemos problema. ¿Vale? Porque esta es una única pieza. Visteis que no dijo nada. ¿Vale? Lo ha creado y no dijo nada. Bueno, entonces nosotros aquí ahora podemos poner, qué sé yo, un sketch sobre esta cara plana. Ya sabéis que los sketches siempre tienen que ir sobre caras planas. Ponemos el dibujo. Podemos proyectar en este caso pues eso. Ahora fijaros que ahora me va rápido. Pues a ver si el problema va a ser el tema de los bodies. Y acabo de caer ahora del caballo. ¿Vale? De por qué va lento. Porque estamos utilizando multibodies y eso no es plan. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado de que cuando exportemos de SolidWorks o cualquier otro programa a FreeCAD. Exportemos una pieza. Una pieza unida. Bien unida. Nada de una pieza con multibodies. Porque no nos lo va a interpretar como multibodies. ¿Vale? Ese es el, digamos, el inconveniente que tiene. Vamos a restar esto. Y como podéis ver ahora sí funciona. ¿Vale? Pues mira, he descubierto yo una cosa que no sabía. ¿Vale? No sabía. Me di cuenta al leer el rollo. Pero bueno, como podéis ver, pues podemos operar tranquilamente. A ver si consigo seleccionar la arista esta. Y le podemos meter un redondeo aquí de lo que nosotros queramos. ¿Veis? Sobre las piezas que hemos exportado. Podemos trabajar libremente. ¿Vale? Por ejemplo, meterle... ¡Ugh! ¡Qué pesadilla! El seleccionar en FreeCAD es tediosísimo. ¿Vale? Otro redondeo que podemos añadir ahí. O lo que queramos. Y quitarlos. Y bueno, en fin. Lo que os apetezca. ¿Vale? Bueno, pues dejamos aquí el vídeo. Espero que esto os haya sido interesante. Mucha gente preguntaba esto. Y como siempre digo, pues nos vemos en próximos vídeos. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.